¡Hola Huertumers! Soy Lora. En el tutorial de hoy vamos a hacer una jardinera con algunas plantas que toleran mejor la sombra. Porque ya que muchos de vosotros no tendréis la suerte de tener un balcón bastante soleado o de tener un huerto incluso en tierra, sabéis que muchas de las plantas tienen unos requerimientos mayores en cuanto a las horas de sol directo que le tienen que dar al día, entonces no tenéis la suerte de poder tenerla. Pero aún así hay muchas especies que sí que podéis tener porque necesitan menos horas de sol para desarrollarse en plenitud y toleran mejor las condiciones de semisombra. ¿Qué tipo de plantas son esas? Pues por ejemplo, como planta aromática está por ejemplo la albahaca. Tenemos aquí una albahaca de hoja pequeña, una albahaca limón que las podemos plantar perfectamente y el perejil. El perejil también tolera bastante la sombra. ¿Qué otro tipo de hortalizas? Pues por ejemplo la menta, el hinojo, la manzanilla, toleran bastante pues las pocas horas de sol directo. ¿Y cómo hortaliza? Pues tenemos aquí por ejemplo la lechuga, la remolacha, también la espinaca, las fresas, los canónigos, ¿vale? Son plantas pues que para llevar su completo desarrollo pues no necesitan tantas horas de sol. Pues vamos a hacer esta jardinera que preparó aquí nuestra amiga Iria, vamos a plantarla, ¿vale? Con este tipo de plantas vamos a plantar primero el perejil. Vamos a tener una jardinera bastante completita, ya que vamos a tener pues nuestras plantitas aromáticas. Acordaros siempre cuando quitéis el cepellón de la macetita y veáis todas las raíces bastante compactas, ¿vale? Abrimos siempre el cepellón para favorecer el crecimiento de las raíces hacia afuera. Hacemos nuestros huequitos y plantamos nuestro perejil. Aplastamos alrededor siempre del cepellón para evitar que se formen bolsas de aire, ¿vale? Aquí vamos a plantar nuestra albaca limón, ¿vale? Ahora para el verano, para que no nos vengan los mosquitos, la vamos a plantar. Esta que tiene bastante raíces, la vamos a romper sin miedo. ¿Vale? Rompemos todo un poquito. Igual. Hacemos el agujerito y para adentro. Vamos a hacer un diseño para aprovechar al máximo nuestra jardinera, ¿vale? Poniendo las aromáticas a los lados, que sabemos que van a crecer bastante más. En el centro vamos a poner una lechuga maravilla de verano, que tenemos aquí, propia propia de la época. La plantamos aquí en medio. Y para aprovechar estos huecos que tenemos aquí, vamos a plantar remolachas amarillas. Vamos a plantar una a este lado y otra a esta. Las remolachas son de la misma familia que las acelgas. Lo que pasa que a las remolachas la escogieron para que se le desarrollara más la raíz y a la acelga para que se le desarrollara más las hojas. Pero cuando lo veamos crecer, cuando veamos crecer las hojas de la remolacha, vamos a ver que las hojas son muy parecidas. De hecho, nos las podemos comer perfectamente. Que no es que sean exactamente iguales, pero nos las podemos comer en un revueltillo tan rica y aprovecharlas. Bueno, pues aquí tenemos nuestra jardinera para unas condiciones de semisombra. Y nada, esperemos que aprovechéis estos consejos y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! CC por Antarctica Films Argentina